Ciudad de México, el universal. Los ojos del mundo están puestos en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, por lo que la decisión que se tome debe considerar los efectos en las inversiones y en el atractivo del país, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, José Ángel Gurría Treviño. En su visita por el país, dijo que la decisión sobre este proyecto pone en juego la capacidad futura y el apetito por el financiamiento de nuevas obras de infraestructura. Aunque no quiso pronunciarse contra el proyecto de Santa Lucía, afirmó que México no puede fallar en la decisión de esta obra, pondría en riesgo el atractivo y ejemplo como plataforma de inversiones, y añadió que será decisión del próximo gobierno federal determinar qué se hará con el nuevo aeropuerto. En conferencia durante la presentación del tercer informe de avances sobre el desarrollo de la AIM, dijo que no es una facultad de la OCDE determinar qué será lo mejor, pero cualquiera que sea la decisión, tendrá un impacto en los mercados crediticios. Ojalá que las cosas vayan con los menores sobresaltos posibles y se tengan buenas noticias. Por ejemplo, hay dueños de bonos que esperan una decisión sobre el aeropuerto porque se otorgaron tres bonos por un total $7,600 millones de pesos y quieren saber qué pasará, y seguramente estarán tranquilos si se les paga con los intereses que se pactaron en caso de no continuar el proyecto en Texcoco. Pero pensarán a futuro si les conviene o no otorgar nuevos bonos, entonces, ¿qué va a suceder? Por supuesto que esto les preocupa a los inversionistas. Pero si no se hace el aeropuerto tendrán que haber unas explicaciones interesantes de qué es lo que va a pasar, porque no es un V1 para un aeropuerto, sino es un V1 para ese aeropuerto en construcción, expuso Gurría Treviño. El exfuncionario mexicano consideró que si se continúa con Texcoco, en cualquier momento el próximo gobierno podría definir concesionarlo, es decir, antes de acabarlo, después de que se termine la obra o incluso cuando esté operando. Agregó que en un país de 130 millones de mexicanos, se debe considerar la representatividad de la consulta si es que participan 200.000 personas, ya sean menos o más. Y añadió que se tiene que ver qué tanto afecta o pesa el resultado de la consulta en las decisiones que tome el gobierno nuevo, porque la consulta no es vinculante. Gurría Treviño, quien estará de visita esta semana por la Ciudad de México, comentó que votará el jueves próximo en la consulta ciudadana que se realice, pero añadió que no dirá por qué opción se inclinará.desarrollo integral. La construcción de la Ciudad Universitaria del Oriente, el parque temático Gran Tenetlán, la Ciudad de la Salud, así como la ampliación de líneas del Metro, Metrobús, y del Mejibús, son algunos de los mega proyectos que se planean para los alrededores de la zona donde se construye el AIM, al que Rosario Robles Berlanga, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, calificó como un gran negocio. En conferencia de prensa, la secretaria detalló que el gobierno federal no solo se ha enfocado en los aspectos en la construcción del nuevo aeropuerto, sino también en impulsar proyectos en beneficio de 6.4 millones de personas de la zona oriente del Valle de México, y que se estima una inversión inicial calculada en al menos 20.000 millones de pesos. Se pensó no solamente en una gran obra de infraestructura como es el AIM, sino en la necesidad de impulsar el desarrollo urbano de la zona oriente del Valle de México, con una visión integral y metropolitana, señaló Robles Berlanga.